¿Quisiera que repasáramos algún concepto o algo en relación a Xilema? ¿Algo que no haya quedado claro? Entonces, así podemos repasar esa parte en relación a Xilema y podemos avanzar tranquilamente con Floema. Entonces, sin pena, ¿alguna parte que quisiera que repasáramos en relación a Xilema, lo que vimos el día de ayer o la semana pasada? No, muy bien. No, que son lo de la resina, es ingeniero. Ah, ok. Muy bien. Vamos a pasar... Xilema y Xilema. Acá. Y el día de ayer hacíamos referencia de los canaderas sinifros. Hablábamos de pinófitas principalmente. Entonces, colocaba esta imagen en relación de que es... Muchas veces, algunos se confunden, me colocan lumen o me colocan que es un elemento el vaso de Xilema. En relación a este es un canal resinífero. Una de las principales diferencias que vemos es que es más grande y también que hacemos referencia a que está conformado por varias células. Si dan cuenta, es un mosaico de células, están acá. Los canales resiníferos, la principal función es protección. Y lo que va a tratar de proteger es al camión vascular. Por eso es que nosotros vamos a encontrar los canales resiníferos principalmente en el ploema y en el córtex. Ok. Acá nos podemos dar cuenta en esta imagen que en gimnospermas, que son las pinófitas, hablamos de que está conformado por varias células. Que es el canal resinífero conformado por varias células. Mientras que los elementos de los vasos de Xilema es solamente una célula que vamos a ver en un corte transversal. Pero, haciendo referencia al corte que ustedes... Ok. Hacemos referencia a esto que es una gimnosperma. Es un pino. Vemos que están acá canales resiníferos. Están en Xilema. De hecho los canales resiníferos van quedando... De acá no es que salgan directamente en Xilema, sino que van quedando en el phloema. Ok. En el phloema o en el córtex. Lo que pasa es que el phloema va creciendo y los canales resiníferos van quedando en esta disposición. Este canal resinífero lo que va a tener es una función de protección. Cuando venga un depredador, en este caso sabemos que es un depredador y los coliópteros. Hablábamos el día de ayer que son los gorgojos del pino. Llamados, el nombre científico, de endroctros frontales. También hay otro tipo de gorgojos que se llaman Ips. Y lo que se encargan es principalmente de venir y empiezan a comer acá. Entonces cuando empiezan a comer y llegan al canal resinífero, lo rompen. Y al romper el canal resinífero, lo que va a pasar es que va a liberar una gran cantidad de resina y va a envolver al gorgojo. Entonces va a ser un nivel de protección. Entonces cuando este quede envuelto principalmente por todo lo que es la resina y quede envuelto por la resina que va a salir del canal resinífero, ya no va a poder continuar y no va a afectar al phloema del cambio vascular. Algo que hacía referencia ayer es que si un insecto viene y se come el phloema, lo que va a pasar es que no va a haber phloema en las raíces. Acordemos que las hojas son autótrofas, pero las raíces no realizan fotosíntesis. Entonces hablamos que las raíces son heterótrofas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Toda la planta es una autótrofa porque son plantas, pero vinculando hojas o la parte de follaje y la parte de raíces, las raíces no realizan fotosíntesis. Necesitan de los fotocintratos que se crean o que se producen en las hojas. Entonces si en el phloema hay una interrupción de phloema hacia las raíces, la planta va a morir. Entonces como la planta va a morir, bueno, no tiene, pero mejor dicho, no tiene fotocintratos, no va a tener ATP. Entonces por ende no tener ATP, la planta muere. Entonces a eso le llamamos un degollamiento o un ahorcamiento de los árboles. Entonces algunas veces que preguntan, ¿verdad? Mire, ¿cómo puedo matar un árbol? Hay varias formas, ¿verdad? Nuestra cuestión es producir plantas, pero algunas veces tenemos que matar un árbol o tenemos que secar un árbol. Entonces es fácil. Lo que hacemos principalmente es descortezar. Es quitar toda la corteza, desde la corteza hacia lo que es la madera. Entonces ustedes llegan hasta la madera, la quitan todo. Hacen un anillo. Si aquí tenemos, por ejemplo, el árbol, lo que tengo que hacer es quitarle toda esta sección, formando un anillo. Entonces como formamos un anillo, quitamos toda esta sección, el anillo, y eso se llama anillamiento de los árboles, y lo que estamos haciendo es quitando el problema del camión y el árbol pues se va a morir, ¿verdad? No sé si quedó claro con eso o repasamos un poquito más sin ningún problema. Está bien, ingeniero, gracias. Y joven, por favor, no tengan pena, pregunten. También me he dado cuenta y que quede grabado que hay muchos compañeros que solo se conectan y se van. El día de ayer pues nos dimos cuenta, ¿verdad? Que solo se conectan y se van y ahí se quedan conectados. Y no solo ayer, sino que varias semanas he dejado ahí puesta la que es la clase y hasta las 10 y media, 11 de la mañana, se van desconectando. Entonces, es una cuestión, repasemos un poco. Pues por eso, quiero... No puedo repasar todo porque si no en cuenta llevamos dos días en ver Shilema, pero sí puedo repasar algunos tips que no hayan quedado muy claros. Entonces, todo no lo puedo repasar, pero sí lo que no les haya quedado claro. ¿Verdad? Yo tengo una pregunta. ¿Sí? O sea, en los... así como en los de... En el árbol de Google existen así como canales de látex parecidos, ¿no? Por lo que extraen. ¿De forestal, verdad? Ah, sí. Pero no recuerdo. Muy bien. De hecho, no solo hablando del... del... Pablo de Google, hebrea brasilensis, sino que hablamos de muchas plantas. Hablamos, no sé si ustedes han oído en campo lo que llaman mala hierba, hierba mala. ¿Verdad? Hay muchas plantas que ustedes principalmente van a notar en campo que cuando les hacen un daño en la corteza, lo que saca es una... digamos una leche blanca. Eso se le llama látex. Era un tipo látex. Puede ser más viscoso o menos viscoso, pero es un látex. También hablábamos la vez pasada que ustedes investigaron un poquito sobre el Chechen. A ver, ¿quién investigó sobre el Chechen? Y ahorita retorno lo que decía Hernández acá en relación a... a esto. ¿Alguien investigó sobre el Chechen? ¿No dejé esa tarea para que lo investigaran? Sí. ¿Qué pude investigar? Disculpe. Es un árbol que... Pues, cuando uno se acerca al tronco y tiene contacto con él, produce... Muy bien. Aquí dice que también la creo, Francisco, muy bien, también investigó, pero... ¿Qué han oído hablar de la cultura popular del Chechen? Está hasta en el Popol Vuh. Estaban como barreras protectoras en su área. De hecho, también lo que tiene el árbol, vean, este árbol del Chechen, y voy a retomar lo que decía Hernández ahorita, hay muchos árboles que tiran leche, ¿verdad? Que tiran leche principalmente, o de otros le damos vulgarmente leche, pero es un tipo de látex, ¿verdad? Esta hierba mala, ¿han oído hablar de la hierba mala? ¿Alguien de campo que haya oído hablar de hierba mala? ¿Algún forestal? Ingeniero, no. Ninguno. Muy bien. Entonces, en relación a la hierba mala la utilizan mucho para cercos, y esta lo que tiene es que libera leche, la hoja es muy suculenta y muy quebradiza, nos tira leche y lo que hace es, pues, afectar los ojos principalmente, nos arde la piel, pero también afecta principalmente los ojos, es para evitar que puedan entrar las personas. Estas plantas lo que tienen son magnolióxidas y lo que tienen son canales latisíferos, lo que bien decía Hernández acá. Entonces, no tiene canales latisíferos, pero algunas plantas han evolucionado para canales latisíferos. También es como una medida de protección, ¿ok? No tiene rescienda, pero sí látex, que es blanca. Hay un árbol que le llaman llorasangre. Entonces, este llorasangre lo que tiene es látex blanco, pero cuando con presencia el oxígeno, cuando se corta o se presencia el oxígeno, se convierte de color rojizo. Entonces, bueno, yo he observado que hay hojitas que también como cuando uno las abre también sale como que es como lechita, pero esos no hacen daño o bien o porque se dan en las plantas. principalmente es protección, principalmente tengo canales de anticíferos como protección. También pueden acumular otras sustancias, ¿verdad? También puede ser de reserva, hay unas que sí dañan, otras que no dañan, ¿verdad? De hecho, vemos una familia, la que es la apocinace, es una familia, yo creo que la mayoría conoce esta familia, pero es porque tiene un látex muy dañino y esta en plan tal vez les podría hablar tal vez la mayoría lo ha comido. Es de color verde, molestaron mucho, hicieron muchos memes del pollo con crema, con este Jimmy, Jimmy Morales. A ver si se recuerdan. Oh, no. ¿Cómo? A ver, ¿alguien se recuerda? El famoso Loroco. Entonces, el Loroco es una familia apocinace, ¿verdad? Ni corrupto ni nada. No, si es la familia apocinace, entonces, si tenemos precisamente el Loroco y cuando nosotros, yo me he topado con algunos chicos y preguntan principalmente y lo contamos, ¿verdad? Que nos hemos reunido en eventos y todo y nos dan pupuso que nos hemos reunido en Salvador y Honduras y pupusas con Loroco. Entonces, dicen, ¿y cómo se pueden comer esto, verdad? Es una apocinace, ¿cómo se la pueden comer? Están locos. Y cuando le damos a probar, pues, se la comen. De hecho, es una apocinace que no nos afecta. Lo que decía la compañera hace un momento, María Fernanda, decía referencia de que algunas dañan y otras no dañan. Entonces, pero en general, la familia apocinace es una de las familias que tiene que es tóxico esto, ¿verdad? Entonces, si, yendo con el Chechen, con respecto al Chechen, también lo que tiene son canales látexíferos. Yo les decía que hay Chechen blanco y Chechen negro. Y todos los dos tienen canales látexíferos que van a tener leche blanca, pero el negro, al presencia del oxígeno, nosotros hacemos referencia que se oxida, o sea, reacciona este látex con el oxígeno y le damos que hay una oxidación porque se incorpora el oxígeno con el látex y se convierte en color negro. Ahora, entonces, por favor, si tenemos que investiguemos, tal vez la otra semana investiguen cuáles son las cuestiones de leyendas populares del Chechen y platicamos un poquito sobre la otra semana qué es lo que escribieron, qué es lo que encontramos sobre el Chechen, que si tiene canales látexíferos, ¿ok? Una pregunta. ¿Sí? El ficus benjamina, cuando uno corta una hoja, también suelta como látex, creo, ¿ah? No sé si se ha dado cuenta o si lo conoce. Hay 500 especies de ficus y aquí en Guatemala tenemos 50 especies de ficus. ¿Verdad? Sí, no he visto el ficus, solo para que se hagan referencias a los compañeros, el ficus es introducido, pero si se hace referencia, se da cuenta, depende del hábitat donde se encuentre, no siempre el libera. Y no es, y algunos dicen que no es como un látex, sino que es un musílago, entonces también esos canales pueden servir para musílago, fíjense. Entonces, no dicen que es látex, sino que he investigado, dicen que hace referencia como musílago. Solo lo he investigado así como pregunta, no he investigado de lleno, pero sí hace referencia que con algunos colegas químicos, biólogos, dicen que son un tipo de musílago que está teniendo. Lo que parece que este musílago también se oxida muy rápido, por eso que tiene a tener esa forma de consistencia. De hecho, también hay muchos árboles que no van a tirar el látex, sino que es como transparente y es un musílago que van a tirar. Pero solo le decía referencia a los compañeros para los alficos, ¿verdad? Hay una cantidad increíble de alficos y aquí en Guatemala tenemos cerca de 50, algunos dicen que un poquito más. ¿Verdad? ¿Qué es un musílago? Bueno, un musílago es como un medio acuoso, semi-transparente, pegajoso. Tal vez, lo que han visto con la linaza, y realmente creo que la mujer lo han visto más porque hace tratamiento para el pelo con la linaza, cuando la linaza se pone en contacto con agua, saca como una gelatina. Igual el chía o el chán, con lo que han tomado limonada, con un chía o chán, que tienen semillitas, ven que flotan. Están medio flotando y no es por la densidad que tengan las semillas, sino porque liberan una como pequeña gelatina. Entonces, hacia eso va más o menos el musílago. Es medio acuoso, es muchísimo más denso, para que lo utilizan como conducción también las plantas, como reserva energética de las plantas. Y regularmente está por debajo de lo que es el, el, ¿cómo se llama? La epidermis o la peridermis, ¿verdad? Dice, es lo que también sirve para poder hacer las mermeladas. Depende de qué tipo de mermelada, ¿verdad? Las mermeladas regularmente pues lo hablamos de lo que son principalmente los frutos, ¿verdad? y aquí no, no es esto, no es esa, no es esa gelatina que hablamos, ¿ok? Cuatro. Pero sí, es un tipo mucho con almidón. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Por favor. No, 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 si se da cuenta el piñón ¿verdad? Que es una euforbiaza tiene precisamente que es de color transparente eso que están sacando, ¿verdad? Entonces, y es pegajoso, ¿se da cuenta? Exacto. Y de hecho el piñón lo utiliza como plantas medicinales y lo utiliza precisamente por el mucílago que tiene, ¿verdad? Y entonces, sí, ese excepción tiene varios canales y tiene una gran cantidad y bien pegajoso, es un tipo de mucílago que está teniendo. Ya, si lo habéis visto, tiene mucho para cercos también. Sí, es cierto. Gracias. Bueno, ¿alguien más jóvenes con respecto al chilema? ¿Podríamos hablar acerca del todito? La chía no está cubierta por gelatina, de hecho es cuando entra en contacto con el agua es que empieza a liberar y empieza a reaccionar. Tabita, disculpe, no la oí. Si podríamos hablar un poco acerca del todito. ¿Del? Todito, no sé. ¿Lo podría escribir? Disculpe, en el chat. Creo que está hablando de los cortes de los radios, o sea, radiales. El corte radial, es que no, no le oí. Muy bien, esto lo vamos a repetir cuando veamos tallo, pero para hacer referencia, lo que tenemos acá, este corte que nosotros tenemos acá arriba, para cambiar de color, este corte es un corte transversal, ¿ok? Este de acá es un corte longitudinal y este de acá es un corte longitudinal. Ah, los totitos hacía referencia, ¿verdad? Ya, ahorita sí, es que no le oía, no le entendía, por eso hacía. Esos dos son cortes longitudinales, ¿verdad? Pero, este de acá por la disposición que nosotros estamos viendo acá, cuando hacemos un corte longitudinal y empezamos a hacer los cortes, este lo hacemos en esta sección, ¿ok? En esta sección, este de acá, y este otro lo hacemos en el centro, entonces, ahora que pasemos al centro, más o menos al centro, decimos que es un corte longitudinal radial y este es un corte longitudinal tangencial, ¿ok? en todo lo que decía y así mal nombrado, porque es mal nombrado lo que yo estoy dando el nombre, pero para que se les quede, es, es un traslape entre, en este caso, las traqueidas con los radios y lo que nos genera es como un totito, les decía yo, ¿verdad? La misma disposición acá, tenemos que prácticamente la disposición es un cruce entre las radios fibras y prácticamente entre los radios acá, ¿verdad? Entonces, eso nos genera ese como totito que tenemos ahí, ¿dónde se puso? ¿dónde está la imagen? Acá está, entonces, eso es en conifras, pero, si dan cuenta, aquí está la fibra, las fibro traqueidas, que son las traqueidas acá, más el traslape de los radios, entonces nos genera esta característica singular que es como totito, yo le decía, si vulgarmente, ¿verdad? Ustedes encuentran como totitos con esta disposición que son entre fibras y en radios que van a encontrar ustedes esto, eso solamente lo van a encontrar en un corte longitudinal radial, ¿ok? solo, ¿por qué? Porque cuando hacemos el corte, lo hacemos que prácticamente los cortes pasen por el centro de la planta, ¿ok? La médula del centro de la planta principalmente, entonces, al tener esta disposición tenemos estos como totitos que tenemos acá, o sea, solo es como lo estamos visualizando, ¿ok? De hecho, esto, por lo que me dirán los compañeros, estos cortes radiales, como hay forestales acá, ya me dijeron, son más caros estos cortes radiales, también, bueno, depende de lo que quieran, ¿verdad? En corte radial o tangencial cuando se hacen acerrí. Bueno, por cuestiones de tiempo vamos a pasar a flema, igual, otra semana igual me preguntan si pueden repasar, leer, me pueden preguntar en relación a lo que es el sílema, sin ninguna pena. Entonces, en relación a a flema, pues lo que nosotros vamos a ver es que es otro tejido de conducción, ¿verdad? Entonces, prácticamente, voy a hacer un esquema acá. Acá, digamos, tenemos la facultad de aerodomía, ¿verdad? La FAUSAC. La FAUSAC. Y aquí está lo que es rectoria o después de un ejemplo. FAUSAC y rectoría. Pero nosotros tenemos un jardín acá y tenemos otro jardín acá y tenemos otro jardín acá. Por ejemplo, si la llave principal del agua, por ejemplo, ejemplo, solamente un ejemplo, la tenemos acá y aquí tengo arquitectura, aquí tengo ingeniería, aquí tengo edificios, edificios y más jardines y todas las X hay jardines, ¿verdad? Y más jardines. Ejemplo, ¿qué tengo que hacer yo si yo solamente quiero regar este jardín? Llevar una universidad, ¿cómo? Llevar una manguera específicamente para ahí. Imagínense, una manguera desde acá, desde la rectoría hasta este jardín. La pregunta es, yo tengo tuberías de agua en toda la universidad, pero la llave principal, ejemplo, está en rectoría. ¿Cómo le hago para regar solamente este jardín? Para las demás áreas también tienen llaves de paso, digo yo. Muy bien, tienen llaves de paso, entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Abrir suelos ahí? Una tubería. ¿Quiere regar y cerrar las demás? Ah, muy bien, o sea que empiezo a abrir y cerrar unas tuberías y entonces lo que tengo que hacer es, a través de todo el sistema de tuberías que voy a tener, por ejemplo, acá, voy a redireccionar el agua específicamente para el área que me interesa, eso es lo que les entendí a ustedes, ¿sí o no? Yo voy a redireccionar el agua a través de llaves de paso que me están diciendo, ¿verdad? Voy a redireccionar todo el agua abriendo y cerrando llaves de paso para llegar y regar únicamente el área que yo quiero, ¿sí o no? Sí, correcto. Muy bien, la pregunta es ¿quién hace eso? El jardinero, ¿no? El jardinero, ¿y quién es el jardinero? ¿Quién es el jardinero? ¿Quién es el jardinero? ¿Qué es el jardinero? ¿Quién es el jardinero? ¿De aquí o de la universidad? No, o sea, es un jardinero, ¿por qué es el jardinero? ¿Es una planta? ¿Es un hongo? ¿Qué es? Es una persona. Ah, muy bien, es una persona, o sea, que es, por ende, es un ente pensante, ¿verdad? Es un conducto. Ajá. Si me permita, eso lo voy a poner mal. Que de verdad, esta cosa no eres. Muy bien. Entonces decimos que es un ente pensante. ¿Verdad? Entonces, como es un ente pensante, principalmente él me va a direccionar el agua. Porque si no, él direccionaría por todos lados. Entonces, veamos acá. El phloema, y voy a hacer una analogía con eso, para que tengan claro ese ejemplo. El phloema, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a direccionar los fotosintatos, o sea, el producto de la fotosíntesis, donde la planta más lo necesite. ¿Ok? Pero para eso, me va a tener que direccionar, en tal sentido, de una planta, ¿verdad? Que va a ser, digamos, las hojas acá. Disculpe mi color, pero no quiero cambiar. Entonces, si aquí se da a cabo, se lleva a cabo lo que es la fotosíntesis en esta posición, puede que se vaya al phloema hacia arriba, hacia los lados, o bien, donde existen las raíces. Entonces, acá el phloema, pues prácticamente me va a direccionar, aquí es la fotosíntesis, me va a direccionar todo lo que son los fotosintatos donde la planta lo necesite. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora bien, pero para eso, tiene que abrir y cerrar válvulas también. Entonces, esas son estas que vamos a ver acá, que son las placas cribosas, vamos a abrir y cerrar válvulas. Pero, ¿quién abría y quién cerrara las válvulas de paso del agua? En el ejemplo que pusimos anteriormente, un ente pensante, una persona, el jardinero, decía ahí, que sabía dónde estaba, qué abrir y qué cerrar. De igual manera, acá vamos a encontrar algunas células que son entes pensantes, que vamos a llamar células acompañantes, células acompañantes que es en parénchima, que van a hacer esta redirección. En términos muy generales. Entonces, la cuestión es que el phloema va a circular o a transportar lo que son las avias elaboradas que nosotros hablamos, los fotosintatos, hacia donde la planta malo necesite. ¿Dónde lo va a necesitar? Puede que sea arriba, hacia los lados, hacia abajo, entonces puede irse para acá, puede irse para acá, etc. ¿Ok? ¿Está claro eso? Sí, en enero. Sí, entonces, si está claro eso, ven en un segundo que voy a conectar la computadora. Entonces, si ustedes ya tienen más o menos clara esta situación, podemos avanzar con phloema. ¿Ok? Porque en biología decíamos que el phloema iba de las hojas hacia las raíces. En términos muy generales, sí, ¿verdad? Pero ahora porque estaban ustedes empezando biología y queríamos principalmente que ustedes comprendieran así muy, a grosso modo, cómo es la que se comportaba el phloema. Aquí ya lo hablamos de forma más específica. Entonces, como bien decíamos en referencia, el tejido es un phloema que se encarga de transportar los nutrientes, lo que son los compuestos elaborados en la fotosíntesis, hacia las partes, dice aquí que es una parte autótrofa, hacia las partes subterráneas, que son heterótrofas, que es lo que estamos hablando hace un ratito, ¿verdad? Que principalmente las partes autótrofas son las hojas o los tallos verdes, pero las partes heterótrofas son donde no se produce. Ahora bien, un meristema apical caulinar, como todavía no es un tejido altamente especializado, no produce todavía fotosíntesis. Entonces, por eso es que también el phloema se va hacia arriba. También hacemos referencia a que es un tejido vivo, ¿verdad? Principalmente, que podemos encontrarlo en un phloema primario y un phloema secundario. Igual, phloema primario, igual que el chilema, pues lo que va a tener es un protofloema y un metafloema. Entonces, siguiendo esta misma situación, vamos a tener las mismas características que un protochilema y un metachilema, ¿verdad? El protofloema es el primero en formarse, y el metachilema, perdón, el metafloema es el segundo en formarse. El chilema secundario, ya se dice, se forma en un sistema axial. ¿Qué quiere decir esto? Sistema radial. Y prácticamente, donde están ordenados los haces vasculares. Entonces, ese se origina a partir de lo que es el cambio vascular. Cuando ya estos se han unido, estos haces vasculares se han unido, ya ustedes, que psicológicamente hablamos, ya están formando los anillos de crecimiento y encontramos principalmente lo que es un cambio vascular, ¿verdad? Entonces, aquí dice, las ginosperas y angiosperas presentan phloema primario y secundario, ¿verdad? Pero, las monocotiledonias se quedan únicamente en primario. O sea, las monocotiledonias son las liliópsidas. Se quedan únicamente en secundario. ¿Por qué? Principalmente porque no tienen los haces vasculares desordenados en el tallo. Ojo con esto, en el tallo. Entonces, los haces vasculares del tallo están desordenados. Esto pues, hacemos referencia acá. Aquí vemos el protofloema. Son células que están poco desarrolladas. Mientras que, cuando hacemos referencia, igual al protochilema, son células poco desarrolladas. Pero, en el metafloema, si se dan cuenta, acá se aleja, en esta posición, se aleja lo que es el protofloema y el protochilema. Lo que están unidos, o están pegados, o están más unidos acá, es el metafloema y el metachilema. Y lo que lo divide acá es, esta zona de división, es el procambium. ¿Ok? Esta zona que está dividiendo el metafloema y el metachilema es el procambium. Entonces, para lo que brotaban, en ese famoso marcianito que hemos hablado coloquialmente, los ojos y como boca es prácticamente, es chilema. ¿Verdad? Pero, lo que queda acá, y voy a ponerle una X acá, bueno, hacerlo con otro color acá, en rojo acá. ¿Qué es? Ahí dice protochilema. ¿Pero qué es en realidad? ¿Qué tipo de células ven ustedes ahí? ¿Qué tipo de células ven ustedes ahí? Vean cómo era antes y cómo es ahora. Acá, donde estoy colocando la X, no hay nada. A eso se le llama laguna protochilemática. ¿Ok? A eso se le llama laguna protochilemática. ¿Estamos claros con eso? La pregunta es, ¿por qué es una laguna? Como las células de protochilemas son poco diferenciadas, y varias células muy delgadas, tienden a colapsar. Entonces, como colapsan mientras están creciendo las demás, prácticamente, esto es una zona vacía que colapsa. ¿Sí? Vamos a ver acá. Acá, pues, vemos pases vasculares desordenados en el tallo, y toda esta región que nosotros vemos acá, esto es Xilema, primario. Y lo que aparece como en la frente, es el phloema, perdón, chilema, primario. ¿Ok? Pues, todo esto que ven ustedes acá, es Xilema y es el phloema. Es el phloema, es el phloema, primario. ¿Ok? Entonces, eso que ustedes ven acá, esto que está aquí, es la laguna protochilemática. ¿Alguna pregunta? Entonces, los otros, digamos, los que serían los ojos, son... ¿Cuál es el nombre de esos, perdón? Son elementos de los vasos de Xilema. Es un metachilema. Pero son ya elementos de los vasos de Xilema. Esos que parecen como grandes ojos, ¿verdad? Esos de acá. Esos son elementos de los vasos de Xilema. ¿Ok? Pero corresponde ya de forma más específica a un metachilema. En cambio, donde está la laguna protochilemática, que es en esta sección, lo que tenemos es un protochilema. Y como colapsaron, pues ahí tenemos la laguna protochilemática. ¿Ok? Y la frente ingeniero, o sea, hablando... Ajá, ese sería como el phloema, ¿verdad? Ese es phloema primario. ¿Ploema primario? ¿Cómo es phloema primario? Lo que está más unido aquí, ese es el metachilema, y lo que está más separado, digamos, hacia arriba, o hacia un costado, es el protochilema. Protofloema. Metafloema, protofloema. ¿Puede ser sin phloema? Sí, todo es un phloema primario. Acá, pues ya que le quite el color a la imagen que usted había visto anteriormente, ¿verdad? Y veamos un crecimiento secundario. Pero realmente lo quite color, ¿por qué? Para que veamos cómo se ven algunas veces. Acá, que nosotros podemos diferenciar, no por colores, sino que únicamente por tamaños y formas de células. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, ¿qué? Le vamos a poner nombre, en números. Este es el 1, este es el 2, aquí tenemos el 3, el 4, el 5, el 6. ¿Qué es el 1? Sería claro. ¿Qué es el 1? Médula. Médula. Médula es paréntema, muy bien. ¿El 2? Paréntema. No, es chilema secundaria. Chilema secundaria, ¿no? Vean esta franja acá. Vean toda esta franja. Es chilema. Y lo que me sale de la pauta es esto, ¿verdad? Los elementos de los vasos. Y también que no hay bases vasculares. Entonces, chilema secundario. El 3 es procamium. ¿Por qué es procamium? Es la zona que está, el phloema secundario y el phloema secundario. Sé que es el phloema secundario porque acá tengo esas pequeñas, que estamos viendo aquí, que son las placas cribosas, que es el 4, el 5, que es córtex y el 6, que es paréntema. Pero, ya quitando los colores, pues ya cuesta un poquito diferenciar. Entonces, lo que quiero que ustedes empiecen a diferenciar es por la ubicación de los tejidos y por la forma de los tejidos que van a tener. Entonces, eso me da la misma pauta de cómo clasificarlos. Igual de este. ¿Verdad? Imagínense este tejido. ¿Yo puedo identificar una imagen con un tejido así? ¿Sí o no? A ver, le voy a dar. Sí se puede, muy bien. Le voy a dar un punto. Bueno, le voy a dar otro 5 a que me logre definir los 5 componentes que voy a poner ahorita. A ver, le voy a dar una persona que me logre identificar los 5 tejidos que coloqué ahorita. Números. 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 No, yo necesito los 5 para que tengan los 5. Si me dan solo uno. Entonces, el número 1 es phloema. Y el número 2 es chilema. Y el 4 es parénchima. ¿Y el 5 qué había hecho? Epidermis. ¿Cómo? Epidermis. ¿Y el 3? Colénchima. Muy bien. Muy bien. Falló. No le puedo dar los puntos, disculpe. Falló en 2. Pero va muy bien. Y lo vamos a participar. El 2 son las fibras, 4 parénchima o lumen celular, el 3 son fibras y el 5 epidermis. Muy bien, pero el 1 es el primero que habló, que dije que se había confundido en 2. Uno, ¿dónde está el nombre? Franky. Franky Ramírez. Permítame. Lo vamos a dar por participar el primero, Franky Josué. Vamos a dar 5 puntos. ¿Cómo les dije? Ramírez, ¿verdad? Muy bien. No. Todavía no le han atinado. Otra vez, por favor, alguien más. Y la última persona. Vamos a dar la oportunidad de la última persona. Por tiempo. Vamos a ver, aquí participó alguien escribiendo. 5 epidermis, 3 fibras, 1 chilema, 2 phloema, 4 epidermis. No, falló también. Entonces, aquí están mis iniciales, Alejandro Gil. 5 puntos. Siempre les he dicho que traten de ubicar algo, ¿verdad? Traten de ubicarse en algo que ustedes saben, que ustedes tienen a la mano. Lo más que se podía ubicar era el 5. Que sí la mayoría le pegó. 5 es epidermis, ¿verdad? Entonces, el colénchima está debajo de la epidermis. Pero aquí se encuentra que hay parénchima. Y aquí tiene que haber colénchima, que está más oscuro. Entonces, acá. El 3, que usted lo ve un poquito más oscuro. Que está a la par de esta otra sección. Por eso quería que ustedes vieran esa sección. Este es phloema. No sé si es primario o secundario, porque no lo puedo ver en esto. Le voy a decir que es phloema. Este es chilema, ¿verdad? Entonces, por ende, este es chilema. Este de acá, también es chilema. Y este de 4, que estábamos viendo acá. Y lo pueden ustedes contextualizar como lo que es parénchima o phloema. Y el 1 es el centro de la planta. ¿Cuál sería? Médula, chilema, phloema, phloema, pharenchima, epidermis. Hacia el otro lado. Chilema, phloema, pharenchima. Y aquí tendría que ser la epidermis. Entonces, tratando de ubicarse de un lugar hacia otro. ¿Ok? Entonces, médula al centro. Entonces, es un corte que está abarcando los dos espacios. Y el tip estaba acá. ¿Verdad? Si ustedes pudieran, ven, aquí. Aquí estaba el tip para que ustedes pudieran identificar chilema. Cambium vascular o pro-cambium. Y phloema. ¿Ok? Entonces, al menos alguien se ganó lo de Franklin. Se ganó los 5 puntos. Por ser el primero en participar y que le pegó a 3. Entonces, al menos. ¿Ok? ¿Tengo claro, jóvenes? Se lo estoy poniendo sin color porque quiero que ustedes no se vayan a identificar por colorcitos. Lo que se identifiquen por posición. Y se identifiquen ustedes por formas y colores. ¿Ok? Aquí, ¿cuál era el tip? Habían dos. La médula. Y la epidermis. Eran los dos tips que ustedes tenían ahí para poderlo identificar. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Yo pensé que aquí en un corte, tal vez, al centro tengo médula. Y posteriormente yo voy a tener chilema. ¿Verdad? Y si hago este corte acá, voy a tener médula al centro, chilema, chilema. ¿Verdad? Y voy a tener lo mismo ahí. Entonces, es lo que ustedes tienen que aprender a identificar en relación a los cortes. Y es lo mismo que si yo hiciera prácticamente acá. ¿Verdad? Esa es una nervadura. Yo viniera a decir al corte acá, voy a encontrar una médula. Bueno, aquí hay un parenquima al centro. Chilema, chilema. ¿Verdad? Posiblemente phloema, phloema. Parenquima, parenquima. Epidermis, epidermis. Sé que esa es la parte de arriba. Esa es la parte abaxial. Abaxial, perdón. La parte de arriba porque aquí está la mayor cantidad de cloroplastos. ¿Verdad? Esto que ahorita está doblada. O bien el sol esté pegando de un costado. Entonces, aquí nosotros también, en lo que es la nervadura central, o sea, el nervio central de la hoja. Nosotros también encontramos una simulación de lo que es un tallo. Acordemos que las nervaduras, tejidos de conducción también que nos van a conducir, chilema y phloema hacia lo que es el tallo principal. Y aquí tenemos nuevamente, y en crecimiento secundario, chilema secundario, phloema secundario. Y tenemos lo que es parenquima de relleno córtex. Pero aquí también tenemos un florenqui. Acá, este es un tejido solo ubicando lo que es phloema. ¿Verdad? Entonces, aquí cuesta un poquito más poderlo identificar, poderlos ver dónde está el phloema como tal. Porque tenemos una gran cantidad de fibras. Y también vemos precisamente lo que son los tubos cribosos. ¿Verdad? Pero, ¿cuál va a ser el tip? Para poder identificar. Estas secciones de acá. Placas cribosas. Las placas cribosas las vamos a poder identificar. Esta, la pregunta es. ¿Es pinófita, magnoliopsia o liliopsia? Es magnoliopsia. Muy bien. Magnoliopsia. ¿Está en crecimiento primario o secundario? Secundario. 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 Muy bien. Los que ven ustedes acá. Es chilema. Tenemos una gran cantidad de chilema. Entonces, vemos principalmente que hay una gran cantidad de poros. Es muy porosa. Hay maderas que tienen menor cantidad de poros como lo que ya hemos visto en otros cortes. O sea, que tenemos chilema en crecimiento secundario. Hoy tenemos uno, dos, tres anillos. ¿Verdad? Se puede identificar muy bien el chilema. El phloema. Aquí está el phloema. Entonces, para ustedes se dan cuenta que el phloema, como todavía está pasando un crecimiento secundario, se ven todavía como estaban principalmente los aces vasculares. Aquí estaban antes los aces vasculares. Pero acordemos que el phloema está creciendo hacia adentro. Igual, este está creciendo el chilema hacia afuera. Entonces, lo que divide a los dos es el cambio vascular. ¿Ok? Aquí se puede diferenciar muy claramente por los elementos de los vasos de chilema y cómo está principalmente lo que es el crema. Eso que ustedes ven acá es parénquima. ¿Ok? Parénquima. Aquí se desgarró. No es parénquima. ¿Alguna duda con esta imagen? Por eso es que me interesa bastante que ustedes logren estar acá en clase sincrónica. Si solo se desconectan, no van a poder contestar el segundo parcial. Porque hay muchos tejidos, identificación de tejidos. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta? No? Muy bien, paso. Entonces, disculpen. ¿Sí? Ahí había como una manchita negra, ¿eso qué sería? Eso es solo un daño del corte. Eso, cabrón. Eso es. Ajá. Como yo no hice el corte, sino que si esto se fue bajado de internet, no sé qué significa eso, pero podemos tener hipótesis, ¿verdad? Aquí podemos tener varias hipótesis de qué puede ser todo eso, porque prácticamente puede ser, si hay cuando están como más agrupadas las células, eso se puede ver a un daño que haya tenido la planta antes de que se tomara el corte, ¿verdad? Algo pequeño daño, algún insecto que hizo algún daño y ahí se quedó agrupada las células, porque hay una reacción, si dan cuenta, hay una pequeña reacción acá, ¿verdad? Si hay células más pequeñas y que están agrupadas, se nota como si fuera algún pequeño daño, ¿verdad? Hasta ahí llegaría yo, porque no se logra ver nada más en relación a esto. Puede ser algún pequeño dañito que pudo haber tenido y que las células se hayan agrupado más y que están más teñidas por lo mismo, ¿verdad? Puede ser. No sé. Por eso no hice yo el corte. Como no está en todas las, en demás partes, no es algo propio de la planta, ¿verdad? Es en algún factor ambiental que pusieron, o algún insecto que había agrupado por ahí y ha quedado ese daño, pero posteriormente se fue recubriendo, ¿verdad? ¿Alguien más? Ahora este de acá sí sé que es por el corte, como es un micrótomo, se desgarran ciertas partes, entonces es un espacio vacío por cuestión de corte. ¿Alguien más, jóvenes? Muy bueno. Eh, Inge. Sí. ¿Y será que le... Le voy a repetir un micrótomo en el micrótomo en el micrótomo en el micrótomo en el micrótomo que hay arriba? Está muy bien, vean pues. Claro. Acá si se dan cuenta, están con anillos, ¿verdad? Uno, dos, tres. Te podemos decir que al menos tiene tres anillos de crecimiento. Y algunas veces, y voy a... Voy a utilizar esto, la pregunta que usted me hizo con relación a esto. Algunas veces nosotros decíamos que un anillo de crecimiento equivale a un año de edad. En Pinófitas son lugares que están bien marcadas. La época cerca, la época lluviosa, sí. Pero, realmente en regiones tropicales, podemos tener de dos a más anillos de crecimiento por año. ¿Ven? Muy bien. Pero, aquí estamos en crecimiento secundario. Acá si se dan cuenta, yo tengo vestigios de donde estaban los haces vasculares. Aquí era donde estaba el crecimiento primario. Ahora no decimos que hay crecimiento primario, solo decimos que es un crecimiento secundario. Pero eso son los vestigios. Entonces, el chilema, si se da cuenta, se produce el cambio vascular y va creciendo hacia adentro. O sea, va quedando todo el chilema secundario hacia adentro. ¿Ok? Y el phloema va hacia afuera. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí me quedaron los vestigios de donde estaban los haces vasculares. En el caso del cambio vascular, pero en el caso del phloema, aquí tengo los vestigios. ¿Ok? Aquí tengo los vestigios de donde estaban. Y por eso la zona más maciza o central es esta. Pero el phloema lo está expulsando, o el cambio vascular está expulsando el phloema hacia afuera. ¿Ok? Hacia afuera. Esos se llaman células cambiales. Por eso el cambio vascular son células cambiales. Que están cambiando constantemente. ¿Verdad? Entonces, todo esto de acá que nosotros estamos viendo acá, tal vez en un corte. Un año después, ya no lo vamos a ver. Esto va a colapsar y va a formar parte de la corteza. O sea, se va a morir y va a formar parte de la corteza. La corteza son células muertas. Pero, lo que quiero es que ustedes vean acá, principalmente, en esta posición, está yendo hacia afuera. Aunque, por ejemplo, ustedes no pueden ver que hay un anillo bien conformado acá. Porque está hacia afuera. Entonces, los vestigios de lo que son los aces basculares. Por lo que vemos que son como triangulitos. Les decía que son como pequeños triangulitos de cómo se está creciendo. Después, dentro de un año, pues probablemente iba a tener más forma de esto. ¿Verdad? Y dice, disculpe, será que podría repetir lo que de alguna laguna proto... Es proto-chilemática. ¿Ok? Laguna proto-chilemática. ok, entonces es laguna proto-chilemática muy bien, esto no se preocupen ahorita por la laguna proto-chilemática la vamos a ver en tallo pero voy a colocar esto de acá vamos a ver acá no me fue mucho estoy buscando el ar vascular me dame un segundo ahorita se los ubico aquí está miren pues aquí hay un ar vascular pero cuando nosotros hacemos relación a este ar vascular se dan cuenta aquí están me marco bien aquí está el proto-chilema aquí está el proto-floema estas células de proto-chilema son muy delgadas y como son muy delgadas principalmente y están poco diferenciadas tienen a colapsar mientras que la planta va creciendo más esto colapsa pues como colapsa acá tiene que colapsar toda esta parte de acá entonces toda esta región de acá tiene que colapsar queda un vacío de aquí de hecho aquí hay un pequeño vacío ese vacío se le llama laguna proto-chilemática o sea aquí estaba el proto-chilema pero como colapsó no quedó nada quedó una laguna un espacio vacío a eso nos hace referencia ok bueno entonces ya no pude avanzar más con esta parte me voy a quedar acá con respecto a la clase el día de hoy para no ir corriendo y vamos a continuarlo la próxima semana que no es en relación a esta vi que ya estaban las notas pero no aparece la mía no aparece su nota muy bien entonces queda final vamos a revisar gracias ok ese es el otro tema que vamos a tocar ahorita por favor ya en su plataforma en Classroom y les toca llegar un correo les tiene que aparecer el cuadro de notas ok ese cuadro de notas van a ver la nota que tienen más lo que es el la nota de los puntos extras que obtuvieron por llenar su pequeño examen más y es bueno y ahí la columna que es el total de hecho al compañero ayer Pablo Andrés Najera y ya se le pusieron los 5 puntos ya está en su en su nota ahí los 5 puntos ok si alguien no le aparece pues me avisa y vamos a a revisar que pasó ok y también ya están los videos cargados y todo lo demás ¿alguna otra pregunta jóvenes? entonces que para tenga un excelente día jóvenes nos vemos la próxima semana buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días los videos ahorita si se pueden descargar los videos de hecho ya probé en varias computadoras si se pueden descargar igual las presentaciones se pueden descargar ¿verdad? María Esperanza se acuerda que había hecho que no le aparecía su nota o también esta parte no, soy yo Sofía ¿verdad? vamos a buscar ah Jacqueline ok vamos a buscar entonces ok todos nos quedan los que tienen problemas con sus notas buen día se cuidan éxitos gracias ingeniero feliz día buen día feliz día pues por favor solo se quedan los que tienen problemas con sus notas